Yo creo que algo que no está en duda, ni debe estar en duda de nadie de nosotros, ni de nadie que nos está viendo en el país, es que queremos aplazar el apagón analógico. Nadie lo ha dicho. Nosotros sostenemos que vamos a cumplir y hacer cumplir la reforma constitucional que el presidente Peña Nieto trajo para beneficio de los mexicanos, que no se les olvide y que les quede bien claro. Hoy estamos cumpliendo con la palabra empeñada de los diputados de la legislatura pasada, que son los que impusieron esta carga al gobierno, que hoy está cumpliendo. Quiero decirles, amigas y amigos, que en el PRI vamos a seguir impulsando las reformas, sobre todo las estructurales del presidente Peña Nieto. Una vez más hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.